Una edición diferente a la primera, porque la primera fue muy improvisada, había mucho desconcierto, nació como un chiste entre amigos que dijimos, vamos a hacer un asado, a ver quién hace mejor asado, como en todos los grupos de amigos que pasa, que siempre hay uno que es mejor asador y el otro le dice que no. Y bueno, al final del año pasado vinieron nueve personas y vinieron alrededor de mil personas de público. Sí, entre 900 y mil personas de público. Siempre la idea del primer momento, el evento apuntamos a que sea un evento familiar, donde pueda venir todo el mundo a disfrutar un día de campo y a pasarla bien. Este año ya tenemos 19, 20 equipos confirmados, hay equipos de Comodoro Rivadavia, de Pirámide, de Puerto Madryn, Gaiman, de Rawson y Trelew y Playa Unión, así que bueno, parece que de a poco va tomando más color. El lugar es denominado Collá y Ayque, queda por ruta 25, justo en el control policial, bajando hacia el río, van a encontrar toda la cartelería como para que puedan acercarse. La entrada vale 50 pesos, nosotros buscamos que sea algo accesible, que pueda venir toda la familia, es por eso que no modificamos el precio del año anterior y los menores de 8 años no van a pagar. Tenemos la banda de Trelew de Folklore, Canto Nuevo, que va a estar tocando, y como el año pasado también va a estar en el escenario Aldro Banda, que es una banda de Puerto Madryn que suena muy bien y que son amigos nuestros, así que también van a estar presentándose.